¿Cómo se debe llevar una hoja de vida? ¿Cómo se debe llevar una hoja de vida? Por ejemplo, enfrentarse a una entrevista y cómo hago mi hoja de vida. Entonces, por ejemplo, Magdalena nos puede dar un tip, por ejemplo, para la hoja de vida. Bueno, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es indagar yo qué quiero hacer, a mí qué me gusta hacer. Cuando uno inicia preguntándose a sí mismo antes de ir a mirar al campo laboral cuáles son mis habilidades, entonces desde ahí ya inicio una hoja de vida de acuerdo a eso, a lo que yo me voy a enfrentar, o esa área, o esa, o digamos, esa labor que yo voy a hacer disfrutándola y haciendo las cosas bien. A veces, digamos que desde la grafología es una ciencia científica que demuestra que realmente cuando escribimos, la manito sola no escribe, sino que está hablando de nuestra personalidad, de nuestra vida. Me ha tocado, digamos, desde mi experiencia laboral como psicóloga, recibir hojas de vida donde a veces algo tan sencillo que la gente hace una firma y luego le llena de rulos, de cositas que quieren decorar la firma y lo que están haciendo es daño. Porque cuando nosotros firmamos sencillo, estamos abiertos al mundo, estamos hablando de nuestra personalidad. Entonces, ¿qué no se debería hacer en una hoja de vida? No firmemos normal, no la llenemos de rulos ni nada. Otra cosa importante, Ima, es que muchas veces la persona ni siquiera llena su propia hoja de vida, sino que le pide el favor al que tiene bonita letra en la casa. Y hacemos una firma no coherente a la escritura. Entonces, en esa parte, pues, hablando de coherencia, hay que ser coherente con todo. Hay que ser coherente con el cuerpo, hay que ser coherente con nuestras manías, con nuestro rostro. Cuando nos presentamos a una entrevista, la presentación, cuando uno está acá sentado, viendo que llega la persona, entregarnos la hoja de vida y la actitud que trae, cómo camina, cómo se viste, cómo se siente. Entonces, si a mí necesitan a una hora, no dejamos esperar. La puntualidad. Exacto, porque, por ejemplo, yo digo, recibo a Ectis o ya persona a las 9, me llegan a las 9 y 5, 9 y 10, ¿qué me está diciendo? Inresponsable. Exacto. Y eso para uno marca mucho. Otra cosa que uno observa es ese sentido pertenece. Porque uno, si va a dejar una empresa, si va a dejar, digamos, un almacén, cualquier negocio, para uno es muy importante que esa persona que viene a solicitar empleo demuestre todo eso, sentido de pertenencia, orden tanto físico como en la hoja de vida, cómo me expreso. La limpieza en sí. Cómo me expreso, qué estoy llevando, qué estoy mostrando. Eso es muy importante. La forma de vestir. Otro punto que considero que es muy importante y es que si vamos a llevar la hoja de vida a una empresa X o Y, sería muy importante indagar un poco acerca de esa empresa. Conocer de la empresa. Conocer un poco de la empresa. La cual se va a elaborar. Y tener por lo menos una idea de lo que hace esa empresa y cuál es su unidad productiva, a qué se dedica, una relación más o menos de qué dependencias tiene, cuáles son sus funciones. Bueno, en fin, algo un poco... Hoy en día es muy fácil, puesto que hay muchas empresas que ya están en plataformas digitales, presentes en plataformas digitales. Si no es así, indagarlo con amigos, con conocidos, pero sí es muy importante no ir a ciegas. Bueno, a mí me surge en este momento una inquietud, porque es que yo hablo con jóvenes y me dicen, es que he partido 50 horas de vida, he ido a muchas entrevistas, ¿por qué no pasan? Ustedes que son psicólogas y que se han enfrentado de pronto a ese tipo de cosas, ¿qué es lo que no se debe hacer en una entrevista que me va a perjudicar y que no me van a contratar? A ver, desde mi campo de vista o desde mi punto de vista profesional, ¿yo qué puedo hacer o por qué puedo rajar a una persona? Bueno, muy sinceramente lo puedo decir y lo digo con mucha naturalidad. Cuando yo miro a la persona, lo primero que yo miro es realmente si la hoja de vida, como ustedes lo decían, si era de esa persona. ¿Qué tantas mentiras ha dicho en esa hoja de vida? Entonces, en esa hoja de vida lo más importante es ser tranquilo, como decían aquí nuestras compañeras, conocer de la empresa, saber y estar preparado para el tema o para el cargo cual va a desempeñar. Entonces, una de las actitudes para las cuales uno puede bajar a una persona o no llamarlo nuevamente es la actitud que toma la persona. Bueno, y cuando aplican una prueba, uno de las pruebas evalúa todo. Evalúa todo, desde lo que es la mentira, si es una persona sana, si es una persona agresiva, si es una persona que se sabe relacionar, si es una persona que se sabe compartir. Hoy en día casi en todas las empresas aplican. Lo sé, claro. Y uno siempre ve, puede decir una persona que tiene mucho conocimiento, pero uno, digamos, a la hora de buscar a esa persona que cubra ese campo, no es tanto el conocimiento, sino, digamos, la capacidad que tiene de estar en el grupo, la capacidad que tiene de aprender, la disposición, porque muchas veces le dicen a uno, yo no puedo entrar a tales horas, yo no sé cómo no trabajo, yo esto, lo otro. Pero entonces uno, desde la primera vez, no está mostrando esa disposición y ese interés a lo que viene. Esa parte es muy importante. ¿Qué estoy transmitiendo? Y lo que yo les decía, cuando nosotros aplicamos una prueba, cuando nosotros vemos muchas cosas puntiagudas, muchas cosas que nos están mostrando que esa persona no es apta, hay que trabajarla. Y si se trabaja en casa, si se hace el ejercicio, esto mentalmente también cambia y nos permite encontrar ese campo laboral a la cual estamos buscando. En Entorno, te asesoramos para que transformes tus espacios. Fabricamos cuadros decorativos, cuadros personalizados en diferentes técnicas y texturas, espejos de lujo y todo lo referente a la decoración de tu hogar, empresa u oficina. Te esperamos en Entorno, Diseño, Arte y Decoración. Calle 12, número 1541. Búscanos en redes sociales como Entorno Teco. Decoratex Confort y Diseño. Abre las puertas de su nueva sala de exhibición en muebles de exterior. Renueve su balcón, terraza, jardín, finca o chalet con los más bellos diseños. También encontrarás nuestra línea de persianas y colchones. Decoratex Confort y Diseño. Carrera 6, número 213, Avenida Centenario, frente a Superinter. En la Casa del Mueble encuentras elegancia, belleza, confort y buenos precios. Somos una empresa con trayectoria en el Quindío. Expertos en fabricación de muebles con diseños exclusivos de acuerdo a sus necesidades. Con nosotros se encuentra la calidad que merecen sus espacios. Alcobas, comedores y salas elaboradas con las mejores maderas. Con telas antifluidos y amigables con las mascotas. Además, colchones y espomas. Promociones y ofertas especiales. Buenas tardes, nos encontramos aquí con Leandro Melo. Él es el director de la Academia Melos Fútbol Club. Y en este momento, Leandro nos va a contar una breve historia de la Academia. Cómo fue fundada, en qué año fue fundada, cuáles son sus objetivos. Leandro, cuéntanos. La Academia fundó el año 2020. De cual, debido a la pandemia, tuvimos que aplazarla y empezar de nuevo este año 2021. Empezamos con 13 niños. Debido al proceso que hemos tenido y la colaboración de los padres, de la gente que no ha colaborado en el proceso, de la familia Melo y de muchas personas que han querido apoyar este proyecto, contamos alrededor de 95 niños en este momento. Tenemos participaciones en Confenalco, participaciones de la Baby Fútbol. Y tratamos de integrarnos en todo el torneo y colaborar a los niños, que es lo principal. Esto fue hecho o fundado especialmente para ayudarle a los niños de bajos recursos. Los niños que no tengan que pagar una mensualidad, nosotros les colaboramos. Los niños que no tengan unos guayos, es buscarle la forma de cómo conseguirle unos guayos, cómo conseguirle un uniforme, ayudar a estos niños de bajos recursos, a que no dejen de venir a las canchas deportivas, a que no dejen de hacer deporte, porque no tengan una plata para pagar una mensualidad, o un pasaje, o un arbitraje. Siempre hemos querido colaborar, ayudar, y hacer proyectos, y tratando de cada día ir mejorando. Bueno, Leandro, muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué objetivos tiene la academia como tal? Principalmente, pues, lo principal es con el fútbol, sí. Lo que es, es que los niños salgan adelante, que puedan, pues, tener un trabajo. Salir profesional es muy difícil, sí, pero sí que debido a esto, salgan profesionales. Yo entrené toda mi vida en la Tebaida Fútbol Club, y gracias a Dios, ahorita puedo, sin ser profesional, aprendí algo que puedo hacer una labor social con este lindo deporte. Bueno, Leandro, muy bien. Perfecto. Leandro, una pregunta. ¿Cuándo el Estado está involucrado con este proyecto? ¿El gobierno sí hace sus aportes? Entonces, ¿cómo el gobierno departamental o aquí de la Tebaida está proyectando sus ayudas? Bueno, acá en Tebaida hay algo muy bueno, que hay mucho escenario deporteo. El problema es falta organización, entre, no de alguien en especial, sino entre nosotros mismos, entre nosotros mismos como profesores, entre los mismos clubes de Tebaida. Yo le digo a mucha gente que la Tebaida fue grande cuando el profe Óscar Ocampo la manejaba, porque era solo había una escuela en el municipio, y esta escuela estudiábamos juntos, andábamos juntos, entrenábamos juntos. Entonces, eran los mismos que íbamos a jugar a participar en torno de todos, y Tebaida fue grande gracias a eso, a que había una unión, a que todos llegábamos al mismo lado. Ahorita Tebaida no sale muy nacionalmente, con que este año estuvo Alianza y estuvo Tebas participando y haciendo que la Tebaida esté figurando a nivel nacional, pero en las categorías menores sí nos está faltando esa unión. Qué bueno que algún día directamente desde la alcaldía o nosotros mismos como profesores podamos hacer un proyecto donde a estos niños se saque una selección Tebaida a su 13, una selección Tebaida a su 15, para mejorar el deporte de Tebaida, porque hay mucho talento, pero está disperso. Bueno, Leandro, me parece muy bien eso, entonces eso es como un llamado para la alcaldía, para los gobernantes de aquí del municipio de la Tebaida, para que también apoyen este proyecto muy hermoso, muy bonito. Esperemos que eso se dé. Cuéntanos, Leandro, ¿de dónde nace esa idea, de esa pasión por crear usted esta empresa tan hermosa, tan bonita para el deporte de estos muchachos? Bueno, antes de todo, con la pregunta pasada, le acabo de completar. Agradecemos a la alcaldía que nos preste esos escenarios, que podamos utilizarlos, que podamos en este momento tener los niños acá, muy agradecidos con los espacios que nos han podido brindar, a pesar de tanta cantidad de escuelas y tan difícil acomodarnos en horarios, pero han podido ayudarnos a todos y estar acá en este momento. Con la pregunta que me hace la última pregunta, ¿qué le digo yo? Yo empecé ayudándole a una escuela, yo me fui a ver un partido de mis sobrinos, y la verdad que yo jugué fútbol hasta los 15 años, a los 15 años me dediqué más a ayudarle a mi papá, más desorden de juventud y eso. Hace por ahí 5 o 6 añitos, empecé, me fue a ver un partido de mis sobrinos, y la verdad que me volvió la pasión al fútbol otra vez, volvió a llenarme de ese vacío que tenía de fútbol, porque toda mi vida mi papá me apoyó con el deporte, toda mi vida jugué fútbol, y lo primero era el deporte, lo que me ponían a hacer, y lo había dejado. Debido a esto de ir a verlos, le pide el favor al profesor Álex, que le agradezco por volverme a dar esta oportunidad, porque con él volví a retomar, a tener ese amor por el deporte, por el fútbol en especial, y él me dio la oportunidad de poderle colaborar a él, de poderle ayudar, en una escuela llamada Universitarios Tebaida, que se encuentra en la nueva Tebaida, en el barrio de Tebaida, donde hay niños de muy bajos recursos. Allá estuve dos años y medio colaborándole a él, ayudándole a entrenar a los niños, estuvimos pues bregando, no solo eso, y no económicamente, estuvimos pues pendientes de la escuela, lastimosamente pues el proceso se paró, bueno, llegó hasta un punto donde ya no se pudo, ahorita somos grandes amigos, y en ese momento, ahorita cuando es 221, empecé diciendo, voy a entrenar niños conocidos, mis sobrinos, porque en especial quería sacarle tiempo para ellos, porque debido a ayudar a la otra escuela, me quedaba muy poquito tiempo para ayudarle a mis sobrinos, entonces quería como brindarle un poquito más, porque me estaba perdiendo eso de familia, que quería hacer con ellos, pero debido a eso, empecé, me empezó a gustar, y empecé a sacar el tiempo, me quedaba muy difícil por el trabajo, ya de medida de esto, pues se va enamorando, no, eso iba dejando el trabajo como a un lado, y me voy a enamorar, y empezamos de 13, 15 niños, 30 niños, y empezó el gusto, ahorita es algo que me mueve, y me motiva día tras día, venir a una cancha a pararme, a enseñarles un poquito de lo que aprendí, y aprender cada día, cada día aprendemos, cada día aprendemos de los demás profesores, de las demás escuelas, y es una nueva faceta que le doy gracias a Dios por permitirme, por poder sacar el tiempo de estar acá parado, y ver esto, porque son muchas alegrías las que le traen a esos niños, a uno como profesor, o a uno como persona. Bueno Leandro, que bonito proyecto, muchas gracias. Leandro, una última pregunta, nos gustaría pues, que usted nos informara, para los padres de familia, los padres que tienen niños, y que de pronto, de pronto no sepan, de esta actividad, y que de pronto ellos quieran ingresar al club, Melo Fútbol Club, que recomendaciones les puedes dar, como es el trámite, como hace, como accede un padre, para que su hijo entre aquí, a Melo Fútbol Club. Bueno, para los padres que de pronto no están, que no tienen niños en ninguna escuela, pueden llegar directamente acá, los lunes y los viernes, a las cuatro de la tarde, debido a que ya los miércoles, lo acomodamos el horario, pero lunes y viernes, cuatro de la tarde, en la ciudadela deportiva del Coliseo, o llamarnos al 314-839-9389. Bueno Leandro, muchas gracias, y pues también es importante decir, esto tiene algún costo, los padres tienen que costear, que uniformes, ¿cómo es esa parte logística? ¿Cómo lo manejan ustedes? Bueno, eso ya depende, depende pues, la economía de la persona que venga, ¿sí? Hemos tratado de manejar eso, de la persona que tenga con que colaborarnos, con un aporte mensual, se lo recibimos, y se lo, se lo cobrarían, pues porque, la persona que no lo tenga, que no tenga, por un uniforme, que no tenga, como le digo, por unos guayos, nosotros buscamos la manera, de cómo solucionar, y cómo los niños tengan, al menos la implementación, lo que queremos es que un niño, por plata, no deje de venir a estos escenarios, ¿sí? Entonces, primordial es que, nosotros acá recibimos, y del primer mes, nosotros dejamos, tenga, no tenga, como le paga, el primer mes es gratis, acá viene, si está, si les gusta la escuela, si quieren quedar, si tienen forma de seguirnos aportando, mensualmente nos siguen aportando, y nosotros ya tratamos de colaborar, de lo que son uniformes y eso, la idea es que, que hacer la obra social es muy bonita, y hay muchas personas, queriendo ayudar socialmente, pero hay que buscar las personas, a las que hay que ayudarle socialmente, que se inediten esta ayuda. Como comentaba nuestra compañera, sobre los tics que se deben de tener, a la hora de uno presentarse, en una entrevista de trabajo, algo muy importante, y es la escucha activa, uno debe estar muy atento, a la que la persona lo está escuchando, no interrumpirlo, prestarle mucha atención, es con todo, no solamente escuchar y no comprender, es tratar de comprenderlo, no hablar más de lo que se pregunte, no, si se le pregunta algo, respóndalo, digamos, esa parte, no traer otros temas, que no son adecuados, ni hablar de cosas, que no sean adecuadas, no hablar mucho. ser muy breves, muy claros, exactamente, y mirar mucho a los ojos, exacto, y que nos comiencen a contar historias, o a preguntarle por la vida de uno, lo que no es importante, no es el tema, entonces, cuando uno va a una entrevista de trabajo, uno tiene un interés, y el otro también tiene un interés, en el momento que él me hable, hable de mi interés, y escuche bien, y responda bien, no salga con otras cosas, ser objetivos, y ser coherentes, o otra cosa, o ponerse uno a contar sus problemas, a ese momento, exactamente, esa parte es bien negativa, y ser muy honesto, yo creo que, todo el mundo queremos dar una muy buena imagen, de uno mismo, impactar, no necesitamos, no, cuando uno es sencillo, cuando uno es claro, cuando uno vela, y ser humilde, y ser humilde no es bajar la cabeza, ser humilde no es, si se con la ropa más vieja, no, ser humilde es esa actitud humilde, esa actitud amorosa, con la que yo voy a hacer eso que yo quiero, porque yo necesito, digamos, es un intercambio, de un servicio, por otro servicio, y por dinero, claro, pero igual esto se hace más, es como vamos a vivirlo bien, vamos a trabajar, porque uno trabaja no solamente, porque quiere ganar dinero, uno también no porque se ocupa, está entretenido, por salud, además porque yo creo que, no somos seres humanos, que venimos a hacer algo, el trabajo dignifica, el trabajo dignifica, y crea seres humanos, maravillosos, y todos venimos a eso, a producir, y a trabajar con amor, a tener ideas, a ser productivos con amor, a mí sí me surge una inquietud, y es por ejemplo, cuando el entrevistador pregunta cosas como, ¿por qué renunció a su trabajo anterior, o por qué terminó la relación laboral, con el trabajo inmediatamente anterior, de la persona, digamos, en ese sentido, ¿qué es lo que se debería responder? Con sinceridad, el por qué, por qué razón, tú te retiraste de la empresa, terminaste un contrato, la empresa ya liquidó, simplemente querías nuevas opciones, nuevas oportunidades laborales, entonces, es muy significativo, y es muy importante, el saber qué va a decir, y ser sincero y honesto, el por qué, se retiró del empleo anterior. Y si ella me dice, o una de mis compañeras, o alguien que viene a mí, me dice, no, yo me retiré porque te hice, y yo llamo la referencia, se me dicen otra cosa, me está mintiendo. Está mintiendo, no es sincera. Exacto, entonces ya uno, ¿qué imagen va a tener de esa persona? Ya no hay confiabilidad. Ser sincero. cuando un joven sale de su técnico, de su tecnólogo, de su carrera profesional, y es como la primera, una de las cosas que pasan en el país, eso tampoco es mentira, y es que siempre están pidiendo experiencia laboral, ¿qué experiencia va a tener una persona que acabó de salir de la universidad y que no ha tenido la oportunidad? Y entonces, las empresas siempre piden esa experiencia y es muy válido, porque obviamente uno quiere una persona que ya llegue a ese momento. Que esté experimentada en el campo. Pero entonces yo creo que eso, eso hay que empezar a cambiar, ese tema, y hacemos un llamado también a las personas. El cambio, el cambio está dentro, habría que iniciar por nuestros gobernantes, claro que en este momento, afortunadamente. Con los empresarios que son los que están generando el empleo, son los que tienen que cambiar la temática, porque a los jóvenes hay que darle la oportunidad, ¿cómo se adquiere la experiencia si no se da la oportunidad? Exacto. Y tenemos que, yo creo que ese tema de la parte laboral, yo creo que hay que educar al empresario, hay que educar a nuestra sociedad, porque es cierto que si yo tengo 20 años, o 18 años y termino bachillerato, o termino la técnica, pues yo no tengo experiencia, obvio, necesito la experiencia. Voy a aprender, yo creo que dejemos la oportunidad, toquemos en el corazón, porque es de la única manera que estos jóvenes se comprometen consigo mismo, con su familia, y son personas que vienen con muchas ideas. Uno escuchar a una persona joven que tenía una técnica, o que terminó su profesión, es gente fresca, es bueno, es bueno, porque antes a uno le enseñan. Sí, son ideas nuevas, son gente que la quiere dar el todo por el todo, porque quiere, quiere estrenar, y las empresas también a veces abusan de eso, los empresarios muchas veces abusan de eso, de los jóvenes, de la poca experiencia que ellos tienen, y quieren explotar más a los jóvenes, y tampoco puede ser así. No importa, así sea que su primera experiencia laboral, así sea que lo contraten con un mínimo, pero que le den oportunidad. La oportunidad. Porque es que si se sienta persona y útil. Seguramente ya con esa experiencia, si yo me quedo en esa empresa trabajando, así sea por ese mínimo, durante uno o dos años, yo ya tengo que mostrar. Ya tengo una experiencia adquirida. Ya hay una experiencia adquirida. Entonces yo creo que son muchas cosas que juegan aquí. Es muy importante tener en cuenta lo que hemos hablado acá, para usted que está buscando la oportunidad de un empleo, pero también es muy importante que usted, señor empresario que está buscando personal, empiece a considerar una serie de situaciones. Por ejemplo, yo he escuchado mucho que las mujeres son mejores empleadas que un hombre. Es posible. No es que sean mejores empleadas. Lo que pasa es que en el ámbito femenino, hay más responsabilidad en el ámbito femenino. Porque, ¿qué pasa? Mira, la mujer puede estar tomando, o puede haberse tomado sus traguitos la noche anterior, pero al otro día a las ocho en punto está en la oficina. En cambio, el hombre siempre es un poquito más tranquilo. De pronto llega en Guayabal. También la mujer es responsable al ciento por ciento, porque tiene más sentido de pertenencia por su responsabilidad. Y hoy en día son muchas mujeres que están llevando el sustento a su hogar. Eso es. Por fallo, es cabeza de familia. Somos muy poderes. Que ama de casa. Guerreras por naturaleza. Guerreras por naturaleza. A ver, porque la mujer es como siempre la que aporta como esa unión. El cien por ciento. Exacto. Y entonces la mujer, en muchos casos, y es muy lamentable, de verdad, vemos mucha joven que tiene su bebé. Y la mamá no es capaz de ver a su bebé sufriendo. La mamá dice, a la mujer se le toca vender, lavar, a planchar lo que le toque. Por darle el bienestar al hijo lo hace. El hombre no. El hombre no es tranquilo. Los mujeres nos sometemos de pronto un poquito, porque sabemos que hay alguien que depende de nosotros. Porque somos más responsables. Las personas mayores de 50 años no las están contratando. Ah, sí. Supuestamente. Y yo creo que una persona de 50 años es aún... Mucho más productiva. Mucho más productiva. Ya tiene sus hijos grandes. Está definida física, mental, psicológicamente, empresarialmente. Pero eso pasa en Colombia, muchas gracias. Pero en Colombia, en Latinoamérica. Aquí estamos en extremos. Pero aquí tenemos la oportunidad de hacer eso. O porque es viejito. ¿Cómo cambiar eso? Tenemos los extremos. Si tienes experiencia o porque ya pasaste tu experiencia. Sí, sí. Entonces yo creo que una persona está a sus 50 años, activa la laboral. Activa el 100%. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le queremos enseñar a la juventud hoy en día? A estas personas que nos están escuchando, que quieren llevar loja de vida, que quieren buscar empleo. ¿Qué mensaje le queremos dar? No solo a las personas que van a iniciar, sino también a los empresarios. A ver, ¿qué enseñanza les vamos a dejar? Un mensaje que yo les daría honestidad, sinceridad, tranquilidad y motivación. Ese es mi mensaje. Yo creo que lo que nos está matando son los nervios. Por eso. Yo creo que los jóvenes son comprometidos. Yo pienso que necesitan es una oportunidad. Exacto. Y yo creo que porque este programa es más enfocado a esa juventud que está buscando empleo. Entonces yo pienso que si a un joven le dan la oportunidad, seguramente van a tener un buen empleado. Va a ser más productivo. Porque esta juventud es diferente a nosotros. Nosotros éramos más inquietos. Pero yo veo en la juventud hoy que son muy centrados. Hay un cambio. Y que ellos quieren, digamos, logran tener el empleo que les gusta, donde se sienten cómodos. Y yo creo que es una persona que puede estar ahí mucho tiempo aportando para esa empresa. Entonces yo creo, Mabel, que es muy importante decirles a ellos qué se pueden tomar para que se tranquilicen. Bueno, sí. Naturalmente. Hay una cosa que me llama la atención, es lo que decías ahorita. O sea, ¿cómo es que yo llevo 5 o 6 hojas de vida, 7 y 10 y no pasa nada? Entonces yo te invito a que te evalúes primero. Porque estás buscando algo, de pronto que tienes dentro y tienes que encontrar eso que buscas afuera, que está en ti. Entonces cuando yo vivo buscando y buscando y buscando y todo el mundo me rechaza, entonces ¿qué pasa conmigo? O soy muy tímido, o realmente estoy en el campo que no es como la casita, estás en la casita que no es, en el lugar equivocado. Tener mucha disposición, mucha, mucha, o sea, hacerle, como darle a entender al empleador que necesitamos el trabajo, pero que también tenemos mucha disposición para hacerlo, porque hay muchas personas también que son contratadas y llegan y a los 2 o 3 días, no, definitivamente el horario, la distancia, una cosa, la otra, la otra. Por unos que... Sentido de responsabilidad. Entonces aquí lo que necesitamos enfocarnos es en cómo lograr por lo menos el empleo. Sí. Pero una parte no sé cómo lo mantenemos. Hay algo que... Crear fuentes de empleo. Hay algo que dijo Marianita, que yo sí le apunto 10, la motivación. Motivación. Si estás motivado, estás dispuesto. Y si estoy dispuesto, lo consigo. Y si yo creo en mí, puedo dar más. Dar más. Y cuando yo me doy cuenta, cuando yo me evalúo de que hay algo que está pasando, que no está bien, que voy a una entrevista y me rechaza, mi hoja de vida es excelente, pero no me dan el empleo. Entonces cuando yo me evalúo, entonces me evalúo es, ¿cómo me estoy presentando? ¿Qué estoy... ¿Qué estoy... ¿Qué estoy vendiendo? ¿Qué estoy demostrándole al otro? ¿Qué estoy... ¿Yo qué le estoy vendiendo? ¿Qué estoy vendiendo? ¿Funciona apelarme frente al espejo y... Sí, excelente. Sí, claro. Frente al espejo. Y me examino. Exacto. Y lo otro es reconocerlo. Cuando yo reconozco que tengo un error y lo acepto, ya hay un 50% ganado. Amigos de Naturalmente, mucho gusto. Mi nombre es Francisco Gómez, director terapéutico de la Fundación Soplo de Vida. De antemano, gracias a Naturalmente por invitarnos y compartir ciertas experiencias, ciertos conceptos de algo que realmente está cambiando el destino del ser humano. ¿Cómo son las adicciones? En mi caso, en la parte terapéutica, en adicciones, represento la Fundación Soplo de Vida. Y vamos a hablar un poco de lo que realmente son las adicciones. Adicción es la dependencia a algo o a alguien. Siempre tenemos esta situación donde el ser humano busca cierto tipo de apegos. Lamentablemente, en la actualidad, y desde hace ya mucho tiempo, lo que pasa es que esto no se declara ni siquiera como pandemia. Pero tenemos una situación en las adicciones al spa, o sea, consumo de sustancias psicoactivas, que son las que le están dando un vuelco en verdad a todo lo que es un buen vivir, a un estilo saludable de vida, al respeto mutuo, al amor propio, a la autoestima. Entonces, la adicción ya la definimos. La adicción es esa dependencia a algo o a alguien. Desprendiéndose de este concepto en el caso de la consumo de sustancias psicoactivas, podríamos hablar también de codependencia o coadicción. Y esto involucra a las familias, amigos y todos nuestros círculos. Porque son personas que de pronto porque no tienen la información necesaria de cómo intervenir a un adicto, que no tenemos la forma de acercarnos al adicto. Tal vez nuestra única herramienta cuando les vemos es el temor. Y el temor nos lleva a la alcahuetería. Y después de la alcahuetería entonces se irá a la recuperación, se va esfumando. Entonces, fundamentalmente es esto, lo de la adicción. Es un concepto muy simple. Tenemos adicciones a todo, a la comida, al sexo, al cine, al televisor, al feeling con el teléfono. Así que hay muchas adicciones. En nuestro caso, consumo de sustancias psicoactivas, que ahí involucramos pues todo tipo de drogas. Bueno, yo quisiera que ya naturalmente nos permitiera hacer otro tipo de programas y vamos a ahondar cada vez en otros temas donde vamos a dar conocimiento a todas las personas que nos sigan y espero que esto se multiplique. Necesitamos hacer eco, unirnos, realmente que conozcan qué es la enfermedad de la adicción, sus consecuencias, sus alcances, todo esto. Entonces, definamos en este momento para nuestro próximo, ahí te quiero terminar, es simple, el concepto de la adicción y entonces, en nuestro próximo programa de Naturalmente hablaremos de las características de la enfermedad de la adicción. ¡Ey! ¿Sabías que en Quindicarpas fabricamos, instalamos y reparamos todo tipo de carpas para tractomulas, camiones, camionetas, furgones, polquetas, wheelies y motocarros con excelentes materiales y buenos precios. También diseñamos carpas para eventos, toldos, parasoles, cortinas en vinilo y piscinas en lona. Envíos a nivel nacional, trabajos garantizados, calle 50, número 1560, barrio Arenales en Armenia, teléfonos, 32740-8543, 316-874-2930. Bueno, de esta manera hemos llegado al final naturalmente y queremos hacer unas conclusiones para que ustedes lo tengan en cuenta. Primero que todo, saber que usted debe hacer su propia una debida, hacerlo de la manera más honesta, evalúese, revise si de pronto usted está llegando muy nervioso o nerviosa a la entrevista, entonces ya les digo las recomendaciones de que puede tomar natural para que usted se tranquilice y vaya ya con toda la disposición de responder, de estar muy concentrado en lo que va a contestar porque debe ser coherente lo que usted diga con lo que usted tiene escrito en su hoja de vida. Es muy importante que usted ponga en la hoja de vida lo que ha hecho realmente y que demuestre que usted está dispuesto y está abierto a aprender, a aportar a la empresa, a ponerte sí para que la empresa crezca o siga su crecimiento y estas cosas van a hacer que usted tenga éxito en una entrevista laboral. De todas maneras naturalmente cuentan con nosotras para que si tienen cualquier inquietud nos la pueden dejar en los comentarios o también nos pueden escribir, vamos a tener este número habilitado para que ustedes nos envíen sus inquietudes y poderles también apoyar de alguna manera para que ustedes tengan éxito en sus entrevistas. Y también nos vamos a dejar con una sección de la Fundación Sopro de Vida donde estamos tratando el tema de las adicciones. Recuerde que las adicciones no son solamente estupefacientes sino también adicciones al celular, adicciones a muchas cosas y entonces ellos nos están dando este aporte tan importante en Naturalmente TV. Nos vemos en la próxima.